Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el presidente de la INC, el ingeniero Jorge Méndez, en la ciudad de Vallemí. El presidente de la República, Horacio Cartes, participó de la inauguración de las mejoras en la planta de la Industria Nacional del Cemento en Vallemí, departamento de Concepción. Bajo la presidencia del ingeniero Jorge Méndez, la planta cementera estatal invirtió más de 70 millones de dólares de bonos en la renovación de los principales equipos de producción de cemento. En dicho lugar, la inversión principal fue el cambio de combustibles de fuel oil, pasando al coque en un 100%. El coque, el tan anhelado combustible, anteriormente se usaba fuel oil, combustible muy caro. Y bueno, con este proyecto se va a poder ahorrar cerca de 20 millones de dólares al año. Otro beneficio es toda la capacitación que se hizo a la gente para las nuevas tecnologías. La INC pasa a ser mucho más competitiva a nivel nacional e internacional. Y es una transformación cultural también, es otro tipo de proceso. El ingeniero Alexander González es el gerente del proyecto de cambio de combustible. Un combustible que era bastante costoso y que ya casi ningún horno en el mundo usa ese tipo de combustible, de horno de clinker, y con el cual pasamos a utilizar un tipo de combustible que es el PECO, un combustible mucho más barato, y aparte de eso vamos a tener a futuro la facilidad de utilizar diferentes tipos de combustible alternativos, los cuales son totalmente beneficiosos desde el punto económico y también desde el punto de vista ambiental. Lo que estamos viendo a mis espaldas está el horno principal, el horno de clinker, y todo el sistema de control automatizado de toda la planta. Este proyecto incluyó no solamente el cambio de combustible en sí, en cuanto a equipos, sino también hacer un cambio completo de tecnología, haciendo una inversión de casi 45 millones de dólares, desde su trituración de materia prima hasta la obtención de clinker. La INC registró un total de venta de 3.173.283 bolsas de cemento durante el primer trimestre del presente año, de los cuales el 87% fue comercializado desde la planta ubicada en la ciudad de Villeta. Las ventas registradas en la otra planta que cuenta la cementera en la ciudad de Vallemí fue del 13%, es decir, unas 407.846 unidades de cemento. Méndez destacó que la cementera despacha un total de 25% más de lo que se distribuía anteriormente, con la implementación de nuevos molinos de viento. Señaló también que el mes pasado se obtuvo un promedio de 70.000 bolsas por día, ante las 50.000 que se tenían anteriormente. se puede llegar a 80.000. La inversión total entre las obras que van a haber afuera, que se hicieron durante dos años y medio, más toda la automatización completa, es cerca de 45 millones de dólares. La producción, llegamos ahora en abril a un récord histórico de 1.470.000 bolsas. Para que tengan una idea, estábamos en un promedio de un millón mensual. Hoy en abril, ya con el nuevo molino en Vallemí, ya estamos en Villeta, con 1.470.000. Aumento de la capacidad del horno también. Ah, la capacidad del horno. ¿Cuánto iría entonces, presidente? De 2.000 a 2.200 toneladas por día el horno. Nosotros con el aumento, es que se garantice la cantidad de cemento para todas las obras públicas y privadas. También ya hemos bajado en tres oportunidades el precio, y vamos a seguir bajando ahora a beneficio de todo el sector de la construcción y la economía del país. La industria nacional del cemento tendrá un millonario ahorro de unos 20 millones de dólares anuales con este cambio de combustible, que permitirá seguir manteniendo la tendencia de reducción del precio final del producto al consumidor.